Cuando ustedes reciben los moldes, lo van a recibir en esta forma, vamos a empezar y estos moldes los deben de imprimir en tamaño cart, ¿listo? Son 10 hojitas, en estas 10 hojitas vamos a encontrar los 4 diseños, muñeco de nieve, oso, papá noel y reno. Estoy trabajando en el obsequio que les voy a dar, cuando lo tenga listo, a todas las personas que adquirieron ese paquete de moldes, les voy a enviar su video y los moldes con mursequio, ¿listo? Vamos a empezar trabajando la carita y las orejas. Recuerden que yo ya lo tengo acá muy adelantadito, para que no rindas tiempo, pero igual la explicación, siempre trato de que sea súper, súper, súper chévere. A ver, entonces, ¿quién sabe cómo se llama esta tela? A ver, ¿quién sabe cómo se llama de las chicas? O chicos que nos han acompañado en los talleres presenciales, nosotros hemos trabajado esa telita. A ver, ¿quién recuerda cómo se llama? Recuerden que yo les voy escribiendo aquí las telas y en un círculo encierro la que yo usé, pero les sugiero una. Entonces, este es el cojín reno, para que saquen su libreta de apuntes, súper chévere y no se les pase nada. Hola, Nancy, Claudia, ¿cómo estás? Eso, Claudia dijo la palabra perfecta para nombrar esta tela que se llama cariñosito. Entonces, este es el cojín reno y la cara, cara y orejas. Vamos escribiendo. Hilda la trabajó en cariñosito. ¿Listo? Esta es la tela en la que Hilda la trabajó, en cariñosito. Pero ustedes lo pueden trabajar en fleece, en polar, en suavetina debe de quedar muy lindo, o lo pueden trabajar en piel de conejo. También, si quieren, lo pueden trabajar en paño lencio. Miren todas las alternativas de telas que tienen. Yo lo trabajé en este, pero sugiero estas, porque sucede que a veces ustedes tienen retacitos. Por ejemplo, yo utilizo mucho en los proyectos que hago, los retacitos que tengo mi bebé. Los acomodo para trabajarlos. Y esa es la idea, que el proyecto quede bonito, pero también aprovechar los retacitos que tenga. ¿Listo? Entonces, estas son las telas sugeridas que vamos a sugerir para las caras y la oreja. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí ustedes van a encontrar, esta es la cara del reno. ¿Listo? Miren que ya no es ovaladita como las otras dos que hemos hecho, sino que ya trae la formita de carita de reno. Y aquí a un ladito tracé las orejas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Como hemos hecho los otros dos cojines, vamos a elegir el tipo de tela. Vamos a colocar derecho con derecho. Y en la parte de atrás le colocamos un pedazo de guata. Esta guata es calibre 100. Guata prensada, calibre 100. Si quieren que sea un poquito más gorda, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, derecho con derecho, la tela que ustedes quieran usar. En este caso yo estoy usando cariñosito. Y por aquí al final le colocamos la guatica, que recuerden que también pueden cambiar por espuma, de medio o de un centímetro de grosor. Marcamos el molde y aquí yo le pasé costura por todo el contorno a la cara. Observe. No le dejé ningún espacio abierto. Y a las orejitas le pasé costura aquí y dejamos la parte recta abierta. Costura todo el contorno y la parte recta abierta. Bueno, cuando ya le pasamos la máquina, si no tenemos máquina, pasamos costurita a mano, la costurita normal, puntadita recta, eso sí, costuras muy pequeñitas, muy, muy pequeñitas para que en el momento de colocar un relleno no se nos vayan a abrir. Y empezamos a cortar. Recuerden que siempre sugerimos que cortemos a medio centímetro de la costura. Y vamos cortando. Vamos a cortar entonces la carita. Y cortamos aquí las orejitas también. ¡Listo! Entonces miren aquí, vamos a darle vuelta a las orejas. ¡Listo! Y ya les voy a decir el espacio donde van a abrir para darle la vuelta a la cabeza. que sea como un punto estratégico para que luego quede tapadito. Entonces, observen. Vamos a coger aquí y vamos a abrirla aquí. En esta parte que es donde luego vamos a colocarle la trompa. ¡Ojo! Mucho ojo que recuerden que aquí buscamos que no vayamos a cortar las las dos telas. La siento aquí como gruesita. Para que no lo vayamos a dañar. Si quieren ahí en su molde pueden marcar donde rompimos y damos la vuelta. ¡Ahí! Y vamos a empezar entonces ahora a rellenar. Vamos a empezar entonces aquí. Vamos a meterle aquí algodoncito. ¡Bien! A mí me gusta que el algodón llegue bien por allá hasta la costura para que no queden arrullitas. No me gusta que para estos cojines los muñecos queden tan tan gorditos sino buscando que queden más bien planitos. ¿Listo? Lo podemos dejar despelucadito, peinadito como ustedes quieran. ¡Listo! Ahora aquí vamos a cerrar con puntadita invisible. ¿Listo? Vamos a hacer aquí puntadita invisible para cerrar. Recuerden que la puntadita invisible se hace una arriba, una aquí abajo. Así. Está invisible arriba y abajo. Aquí se queda anotando un poquito esta tela. Por ahí leí y me preguntaban que qué tela es. Esto es cariñocito. ¿Listo? Esto se queda anotando acá un poquito pero ahorita con la trompita lo vamos a tapar. ¿Listo? Entonces ya tenemos cara y tenemos orejitas. ¿Listo? Ahí vamos con el reno peludito. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a encontrar también el molde de la trompa. Miren aquí. Y vamos a escribir la tela en la que podemos hacer la trompa. Trompa. Hilda la hizo en suavetina. Traté de utilizar un beige como un tono que resalte con el de la carita. Yo la hice en suavetina. Pero la pueden hacer en cualquiera de estos también. Incluyendo el cariñocito. ¿Listo? Si de pronto tienen un tono en el mismo cariñocito que sea un poquito más claro entonces lo pueden utilizar. Yo la hice en suavetina pero pueden utilizar todas estas mismas telas de acá. ¿Listo? Exactamente igual. Colocamos derecho con derecho la guata en la parte de atrás y vamos a cortar a medio centímetro. Cortamos. Y a esta también le vamos a colocar un poquito de relleno. Vamos a hacerle la abertura acá en toda la mitad y listo. Entonces hacemos exactamente igual. Miren donde hacemos la abertura. Y damos vuelta. Miren como van a resaltar de bonitos estos dos colores. Esta trompita la vamos a rellenar. Y esta sí debe de quedar un poquito más gordita que la cara. No tan plástico. ¿Listo? Vamos a tratar siempre que el relleno llegue bien a las posturas como para que no se vean estas arruguitas. Entonces ahí lo vamos a hacer ahí bien, bien, bien. Vamos a meterle otro poquito por acá. No me gusta que se queden viendo estas arruguitas. Y estas arruguitas se ven es por que le hace falta que llegue relleno a esa parte. Entonces con el palito llevamos el relleno bien hasta la... hasta la costura. listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Observe. Vamos aquí a coger una agujita con hilo. Si quieren lo pueden tomar como camel por si de pronto se quedan viendo costuritas. pero lo chévere de trabajar en estas telas es que las costuritas se pierden. Lo vamos a meterle aquí. Vamos aquí. Y vamos a colocar la trompita así. Observe. Aquí es importante que quede a ras la trompa con la carita. Que cuando ustedes lo cojan aquí no sobresalga la trompa pero que tampoco quede montada. La vamos a colocar a ras. ¿Listo? Sostenemos a ras y vamos a hacerle puntada invisible por todo el contorno. Aquí. Entonces hacemos una puntada observen mis amores abajo en la carita y hacemos una puntada aquí justo en la costura. Y así le vamos a dar toda la vuelta. Entonces puntada en la carita y tratamos de que no sean puntadas tan tan largas para que quede bien bonito. Así. Vamos entonces dándole la vuelta todo el contorno. y aquí ya terminamos de dar la vuelta. Tenemos que darle toda la vueltecita. Listo. Cuando lo tenemos de esta manera vamos a enhebrar vamos a enhebrar en un hilo lana. ¿Listo? Una agujita larga puede ser una aguja capotera vamos a hacerlo con esa aguja capotera y que sea un hilo más gruesito. Si no tengo hilo gruesito entonces puedo colocar hilo normal y le coloco varias hebras. Yo aquí lo voy a trabajar con este que se llama hilo lana que es para marcarle aquí la trompita y vamos a hacerle una marcación de la trompita ahí muy sencilla. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocarlo aquí. Miren. Vamos a buscar toda la mitad de la trompa. Ojo pues. Toda la mitad. Y ahí vamos a meter la aguja y la vamos a pasar derechito hasta el otro lado. Aquí. ¿Listo? Y vamos a dar una lazada así por encima. Entonces miren una lazada por encima apretamos para que se marquen los los cacheticos. vamos a tratar de que queden es muy difícil de que queden pulsos pues igualitos de pero vamos a tratar de que queden lo más parejitos que se puedan. Estoy viendo este como más como más gordito. Aquí y y ahí. Yo creo que dos pasaditas. Con eso es más que suficiente. ¿Listo? Si aquí se le hacen arruguitas mejor. Se ve más bonito con unas arruguitas que le queden aquí. Ahora vamos a rematar y me gusta que siempre rematen en la parte de arriba aquí. Vamos a rematar aquí. Ahí porque ahí va a quedar la nariz. Y bueno antes de continuar vamos a colocarle el rubor aquí. Recuerden cargamos el rubor y lo descargamos en la manito para que no quede ahí. y voy a robarme por acá un pincel un poquito más pequeñito para maquillar aquí con el mismo tono el contorno. Recuerden siempre descartar para que no les quede manchadito. Listo. Si quiero después del rubor ahí le voy a colocar unas pequitas pero se las voy a colocar como con este camel. Pintura para tela o pintura acrílica camel. Si quieren también se las pueden hacer blanquitas como quieran. entonces vamos aquí un pintapuntos entonces llaman pintapuntos si ustedes no tienen pintapuntos lo pueden hacer con el rabito de un de un ¿cómo es que se llama? de un pincel o de un palito de pincho ¿cómo lo van viendo? ¿qué tal? ¿les va gustando? ¿cómo lo van viendo? bien ahora vamos a colocarle la nariz ojo pues la nariz apuntemos Hilda se la hizo en lame dorado Hilda la hizo en lame dorado pero también Hilda o S puede utilizar o ustedes paño lency please o polar ¿listo? yo se la hice dorada pero a muchas personas de pronto les gusta roja o café pero como yo lo voy a trabajar todo este proyecto así entonces miren lame dorado para que le resalte aquí bien bonito para que ustedes me digan a ver qué tal les parece utilizando esa combinación entonces corté el círculo de la nariz que viene en los moldes yo siempre empiezo aquí con un nudo grandecito y vamos a empezar a hilvanar para formar la bolita de la nariz me están viendo bien me están escuchando bien miren acá estoy rellenando la naricita miren como le va a resaltar de bonito pero entonces que quede bien redondita y para que quede bien redondita hay que colocarle suficiente algodón con el palito vamos por aquí para que me quede bien redonda lame dorada para las personas que me encargaron los kits yo ya les había dicho que es muy difícil que vaya igualito a los mismos colores que yo los hago o que les muestro las fotos porque yo por ejemplo ya hago el pedido de tela para todos los kits que me pidieron y a veces no llegan iguales pero igual mis amores yo siempre trato de que sea una combinación muy bonita yo no les voy a mandar cosas feas porque a mí tampoco me interesa que los proyectos queden feos entonces ahí tengo la nariz y vamos a colocarla aquí que me quede bien redondita y esta va aquí voy a sostenerla bien y ahorita miro si es necesario entonces le colocamos agua como vamos bueno entonces aquí ya tenemos este listo observen miren como se va viendo con esos doraditos ahora vamos a colocarle los ojos voy a colocarle ojitos inyectados listo de dos centímetros recuerden que yo siempre le corto acá ¿si ven? uno y dos y los vamos a pegar aquí bien pegaditos a la nariz miren bien pegaditos y más o menos con un centímetro de ventaja entonces vamos a colocar los alfileres porque le quiero hacer un hundidito para que no le queden saltoncitos entonces pueden hacer miren suben un centímetro de la nariz hacia arriba un centímetro y hacia cada lado centímetro y medio más o menos y ese sería como el punto para que ustedes coloquen los ojos listo vamos a hacer entonces el hundidito y pegamos los ojos con silicona empezamos acá en la parte de atrás y vamos a hacerle el hundidito del otro lado antes de pegar las orejitas quiero hacerle los cuernitos y ya cuando tenemos las orejas listas medimos con los cuernitos a ver en qué punto los voy a colocar en esta tela se pierde muy chévere el hilo sostenemos y vamos 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 con los cuernitos que queden metiditos los ojitos ahí dentro del pelito me gusta mucho ahí vamos con ese renito como lo ven en esos colores miren mis amores los cuernos yo los hice en paño lenzi entonces escribimos cuernos en lenzi la verdad es en la única tela que sugiero que lo hagan lenzi o fieltro que lo conocen en otros países listo los cuernitos entonces miren lo que yo vamos a tomar acá la tijera de diseño les pasé aquí la maquinita y ven la máquina de coser para no hacerlos con puntada filete y con una tijerita de diseño aquí los estoy cortando cortamos aquí ahí estos no tienen guate solo lo tienen ahí el fieltro o paño lenzi y esto lo hago con esta tijera así paso la máquina corto con la tijera de diseño y ahí me evito el filete cuando de pronto tengo como mucha prisa por terminarlo y todos los proyectos quedan muy lindos con esta técnica miren y ahí vamos a rellenar aquí empezamos a rellenar que tal les parece la técnica así para no hacer el filete y rellenamos bien con la tijera rellenando los cuernitos que por ejemplo si los quisieran en un dorado también se verían por ejemplo hay gente que hace los cuernos en dorados y utilizan un lame ya eso también va en gustos ahí ¿listo? si ustedes quieren que les quede más decoradito le podemos hacer un pespunte a mi me gustan mucho los cuernitos miren por ahí a medio centímetro de la costura se le hace un pespunte pero observen a medio centímetro y queda una puntada corta y una larga así miren como le va dando de vida a los cuernitos ya todo esto es como cositas adicionales pero me gusta enseñárselas para que se vea como más country más trabajadito rematamos y vamos a hacerle lo mismo al siguiente listo listo bueno vamos a colocarle entonces los cuernitos miren como quedaron de lindos y a mi a veces me gusta ponerles otro detallito aquí en la punta como un corazoncito pero también como les digo es opcional vamos a ponerle vamos a ponerle esto se llama gemitas en forma de corazón le pueden poner un botoncito una lentejuelita si quieren o si no los dejan así así solito también se ve bonito porque como estoy trabajando así como con los dorados le voy a poner en cada puntica una gemita lo que pasa es que yo ahí utilicé la tijera pues como porque lo estoy haciendo en máquina y es mucho más rápido pero todo lo que es pañuelense y lo pueden trabajar con puntada filete bueno teniendo los cuernitos listos entonces vamos a alistar hilo y aguja y vamos a empezar a pegarlos y de pronto cuando ustedes están trabajando esto y les da como dificultad que los cuernitos esos tengan compran alambre dulce y le metemos un pedacito de alambre a cada cuernito como para que se sostenga mejor hay mucha gente que le mete palillitos de esos palillitos de pincho pues palitos de madera palitos de chuzos o palitos de pincho pero lo que pasa con los palitos es que si cogen por ejemplo muy fuerte el cojín entonces el palito se puede partir entonces yo prefiero ese alambrito lo venden en todas las siendas que venden manualidades alambre dulce inclusive viene de colores y si no el alambre normalito dulce que venden en las perreterías a ustedes les puede funcionar también entonces miren como lo van a ver como lo van viendo listo vamos entonces a ubicarnos en el centro en todo el centro apuntemos esta medida por favor aquí en todo el centro colocamos un alfiler y ya les voy a decir a cuántos centímetros aquí a dos centímetros listo tomamos el centro vamos a hacer un huequito a dos centímetros del centro para meter un alambrito o palito con lo que ustedes lo estén haciendo ahí listo y dos centímetros al otro lado a ver yo lo dejo aquí dos centímetros a cada lado y ahí aguja otra vez nada de silicona nada nada de silicona aquí y empezamos ahí si ven ustedes miren que con el alambrito queda súper seguro y si de pronto lo muevo pues no tengo el riesgo de que se vaya a partir siempre les sugiero mejor el alambrito en vez de palitos y eso es para cuando ustedes están haciendo cuernitos y que los cachitos les da lidia porque se les cae y vamos a colocar el otro miren como se ve lindo ¿les gustó con las gemitas o lo prefieren sin las gemitas? a ver cuéntenme si les pareció chévere el detalle de la gema o los prefieren solitos si quisieran por ejemplo que les quedara como con más vida la nariz en vez de ese dorado se la pueden colocar en en un rojo ustedes pueden cambiar los colores mis amores o sea no es que siempre lo tengan que hacer tal cual como lo ven aquí ustedes utilizan dos moldes con telas y colores que tengan listo ahí vamos y ahora vamos con las orejitas vamos a hacerle aquí el doblez a cada orejita y pegamos también es aquí doblamos miren hacemos el doblez y le hacemos la puntadita para que quede la orejita doblada y vamos y vamos a colocarla aquí justo miren que caiga aquí al lado del cachito con el mismo hilo con el mismo hilo que le hacemos el doblez pegamos ahí asegurar bien esa orejita y colocamos la del otro lado bien petadita el cachito la orejita si se ve lindo con la gemita cierto pero ya es opcional si ustedes la quieren colocar o no recuerden oreja doblamos aquí y colocamos al lado del cachito listo bien agarradita esa oreja listo mis amores como lo van viendo a ver cuéntenme que tal ven a este reno todos los días van quedando muy lindos cual es el favorito hasta el momento vamos a colocarle la bufanda de la misma manera que hicimos con la otra bufanda en que tela trabajó Hilda la bufanda la bufanda yo la hice este aquí se llama esponjilla laminado laminado y miren que es como un color bronce listo yo lo hice en esponjilla laminado no sé en otros países como lo llamarán pero también se puede en polar en fleas o en lencia listo y lo mismo como este es laminado las telas cuando son laminadas vienen ya como en guataditas entonces por eso a ese no le coloque guata pero si es en cualquiera de estas otras telas de estas tres si necesitaría la guata entonces ahí vamos y vamos a hacer lo mismo cortamos solo maluco de la de esta telita vamos a cortar una sola tela y damos la vuelta ¿cómo creen que va a quedar con esta bufanda? ¿qué tal lo ven? entonces vamos a coger ahí y vamos a empezar a pegarle la bufanda recuerden que primero con silicona y si es necesario entonces le hacemos una le hacemos una como una un refuerzo con hilo entonces aquí vamos a colocarla aquí ¿listo? con silicona y después si es necesario hacemos el refuerzo con hilo como la barrita ya se me acaba esta está nueva entonces me toca ayudarle mientras la garra vamos a hacerle un refuerzo y le pegamos las colas rematamos vamos a pegarle la bufanda listo vamos a colocarle esta aquí suficiente silicona o también lo pueden hacer con hilo y esta aquí como lo ven ahora le vamos a poner un botoncito acá obviamente el botón lo voy a colocar café por lo que aquí está pues como en colores así tan sobrios entonces le voy a colocar aquí miren ese botoncito café como lo ven mis amores a ver cuéntenme qué tal qué tal ese rino listo así quedó así quedó el señor reno bueno bueno yo las personas que pronto no han visto la elaboración de la estrella miren cómo va a resaltar toda esa estrella de lindo queda muy sobrio pero entonces le hace falta el cordón quienes no vieron cómo se realizó la estrella pueden ir a visitar el video del cojín oso listo van y miran completito el video del cojín oso que como todas las estrellas se hacen exactamente igual entonces por eso no lo repetimos en cada clase porque todas las estrellas son igualitas pero quedó en el en el cojín oso quedó para que ustedes vayan y lo miren mis amores yo aquí le estoy pegando un cordón lo estoy pegando con silicona porque es un cordón entonces como es redondito es muy difícil de pegar con la máquina pero por ejemplo si ustedes le van a pegar un millaré un encaje algo que sea plano se lo pegan con la maquinita antes de antes de rellenar lo pueden pegar aquí si lo van a pegar con silicona como yo lo estoy haciendo tienen que colocar tramos muy cortos de silicona para que pueda quedar bien pegado listo ya saben que cuando lo vamos a pegar aquí no vamos a colocarle silicona aquí lo vamos a pegar con hilo entonces acomodamos ay miren tan lindo a mi me gustó también en este color y recuerden que vamos a hacerle puntadas largas listo y que solo vamos a pegar por alrededor de la carita los cuernos quedan levantados y la bufanda queda levantada entonces empezamos a darle puntadas largas por debajo aquí no silicona por si de pronto ustedes lo quieren lavar o si de pronto termina a lo último de pronto se termina dejando más fácil de pronto la tela de la estrella porque es la que más se usa entonces ustedes pueden coger la carita y aplicarlo sobre otra estrella o sobre otro cojín bueno claro está que si ustedes lo quieren sellar ahí con silicona se puede pero yo si les sugiero más que lo hagan así con puntadas largas listo mis amores este fue el cojín reno quedó terminadito listo para ir a decorar una sala bien hermosa listo mis amores espero que les quede así de lindo recuerden que los videos quedan disponibles para que ustedes puedan verlo las veces que quieran las personas que aún no tienen los moldes se pueden comunicar con nosotros por whatsapp y por ahí les damos toda 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 la información nos vemos Gracias por ver el video.